Música Gracias Padre por ser un gran ejemplo de perseverancia y de humildad para todos Gracias por tu alegría, por tu amistad y por tu entrega a Dios día con día Gracias por su entrega, la cual nos acerca más a Dios Gracias por creer y confiar en los jóvenes Gracias por predicar no solo con palabras, sino también con su vida diaria Felicidades Padre Sam por su tercer aniversario de sacerdocio Le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ser ese gran guía espiritual en este bello apostolado Muchas gracias Padre Sam porque un día como hoy le dio su sí a Dios Y continúa haciéndolo todos los días con su tiempo, dedicación, su entrega, sus enseñanzas Muchas felicidades y que Dios lo bendiga Gracias por su ejemplo de amor, servicio y entrega perseverantes Yo agradezco a Dios por su vida y por su ministerio Y le agradezco a usted por aquella confesión en el santuario de Suyapa en Tegucigalpa, Honduras Porque nunca la voy a olvidar Gracias por los sacramentos, gracias por decirle que sí al Señor Lo amo mucho Por su gran confianza en Dios Gracias por enseñarme que vivir en comunidad es necesario para crecer Gracias por motivarnos día a día a caminar en santidad Gracias por ser tan dócil al Espíritu Santo Gracias Padre Sam por su sencilleza de compartirnos el mensaje de Dios y la alegría que nos transmite día a día Muchísimas gracias por ser fiel a su servicio y por ser el sacerdote más esponjoso del planeta Felicidades Padre Sam en su tercer aniversario sacerdotal Y gracias por invitarnos a sonreír, que es gratis Por ser un padre amoroso en lo espiritual y en lo humano Gracias Padre Sam por su amistad, por su confianza y por ser medio para que conociera a personas a las que ahora amo muchísimo y que me llevan a Dios Feliz aniversario Gracias por ser el mejor amigo Hermano, amigo, compañero Padre Sam, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús Y ahora que cumpliste este tercer aniversario de ordenación Quiero saludarte y agradecerte porque me enseñaste a sonreír Porque siempre es gratis Gracias por ser mi amigo Gracias por estar siempre en las buenas Y sobre todo, gracias por estar en las malas Desde aquí desde Panamá te saludo en este aniversario sacerdotal Y espero que la pasemos súper bien acá en Panamá Un abrazo